A raíz del incidente ocurrido en la ciudad de Santiago, entre miembros de la Policía Nacional y participantes del Movimiento Marcha Verde, cuestionamos al dirigente Francisco Tavares, miembro del Movimiento Verde en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, que es un atropello a una cuestión fundamental en una democracia, que es la libertad al uso del espacio público y la libertad al uso de lo que es el derecho a la disidencia. Lo peor que puede hacer un gobierno, si se siente acosado, como se siente el gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina, es recurrir a la represión como manera de estabilizarse desde la conculcación de los derechos de los ciudadanos. Porque entonces el gobierno perdería una cuestión fundamental en toda democracia, que es la legitimidad. Agrega que el PLD pretende desviar la realidad de corrupción y enriquecimiento ilícito que impera. De todas maneras, es de esperarse que en medio de esta situación que está atravesando la República Dominicana, donde la cúpula del PLD ya no puede ocultar que ha utilizado ese partido como una corporación para incluso robarle el dinero que con tanto esfuerzo produce el pueblo. Ya no hay forma de cómo el movimiento verde pueda de alguna manera revitalizarse, reorganizarse y entonces seguir siendo ese elemento fundamental desde el movimiento social en procura de derrotar al PLD en el año 2020. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.